Mi nombre es Lavin Barrio, soy 17 años y yo represento a mi esquina hispanidad. En el día de hoy quiero felicitar a todos los países centroamericanos que el día de hoy celebran la independencia y también a nuestros hermanos mexicanos que celebran la independencia el día de mañana. Que se la pasen bien, que disfruten estas fiestas patrias y que Dios los bendiga y especialmente a mi país Guatemala. ¡Viva Guatemala! 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 ¡Viva Guatemala!